¿Sabés qué pasa? Fue cuna de entrenadores por Osvaldo Subeldía Porque Osvaldo nos metió a todos Osvaldo nos metió a todos en la cabeza La idea de lo importante que era la táctica Y de lo lindo que era trabajar tácticamente Y fijate que de aquel equipo famoso Yo creo que el 80 o el 90% Fueron directores técnicos Y no solamente los famosos Sino que los que veníamos abajo Que estábamos en tercera división Nos impregnamos de toda esa mística De todo ese amor por el trabajo De todo ese amor por mirar a los rivales Y terminamos siendo todos técnicos